El ajuste en la economía nacional ya tiene repercusiones en el ámbito provincial, especialmente en consumos básicos de la población. Es el caso de los productos de panadería, en particular de las denominadas especialidades. Esto es consecuencia del incremento en las materias primas y de la expectativa que genera el incremento del dólar blue y también las micro devaluaciones del dólar oficial. Desde las cámaras de industriales panaderos confirman que la situación se vuelve insostenible. Tenemos un aumento de lo que es galletería y especialidades, todo lo que es cafetería en un rango más o menos de un 12 a un 15, 20 también en algunos productos. Lo que sí, nosotros venimos absorbiendo muchos costos fijos. O sea, hoy por hoy los aumentos de materia prima en nuestra industria son realmente letales y rondan muchísimo la especulación. Y las materias primas del 1 al 5 de cada mes o los últimos días del mes tienen un 15%, un 20% de aumento, lo que es grasa, margarina, todo lo que es papelería. Entonces, eso sí viene aumentando un promedio entre un 15 y un 20, todo lo que es el costo de las materias primas. Los aumentos también alcanzan a los productos que acompañan diariamente el consumo de un café o un cortado, una práctica muy frecuente en Tucumán. Aumenta, por ejemplo, un insumo básico que usamos en la panela, aumenta el azúcar y te aumenta el dulce de leche, la jalea, las mermeladas, los chocolates, te aumenta el aceite, es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, hoy por hoy tenés fletes caros, tenés materia prima cara, que bueno, lamentablemente uno es un formador de un producto en el cual hay una cadena de producción que podés absorber costos, ¿me entiendes? Pero venimos de paritarias nacionales, con aumentos que son escalonados, el tema de la tarifa plana de la luz, o sea, ya la luz es una materia prima, un insumo que es caro y todas las panerías saben el costo que tienen, cuántos kilos de pan tenés que vender para pagar una boleta de luz de 200.000 pesos en un local 5x5. En este contexto complejo no se establece el mejor de los escenarios en cuanto a las ventas proyectadas. ¿Y las ventas bajaron en cuanto a las especialidades de factura y todo eso bajó? Sí, sí, se anotó una baja de un 20% promedio de lo que es todos esos productos. Lamentablemente, el bolsillo de la gente hoy por hoy siente los embates de la inflación que tenemos.